¡Le llamamos Cristianos! Y nosotros le cambiamos el nombre de Pino de Miladón Hoy haré, hoy haré Regresará Y yo te voyaré Regresará Regresará ¡Oh! 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 ¡Te me voyaré! Regresará La boca y miña se fue y me abandonó ¡Oh! ¡Oh! ¡Te digo que ella te diga a alguien peor que yo! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!